Si aún no sabes cómo hacer una reserva de hospedaje en Booking para luego cancelarla después de pasar migración, te recomiendo que te quedes a este tutorial porque te explico paso a paso qué filtros usar para poderlo hacer rápidamente y muy fácilmente. Porque por ejemplo, si tú tienes un amigo en otro país, por ejemplo en España, hablemos de España, a veces uno tiene familiares allá, si uno quiere quedarse en la casa del familiar, éste le tendrá que hacer una carta de invitación y esa carta de invitación no es ahí, venga yo escribí en Word, firmé y listo, ¿tenga para qué? ¿en presente inmigración? No, eso es más complejo. No recuerdo bien la oficina donde se saca, pero me parece que una oficina del padrón. El caso es que no es un trámite tan sencillo como escribir en Word y listo, o sea, la persona tiene que ir días antes, esperar, tramitar, es más, me parece que también se paga por eso ante la autoridad competente, así que no es algo sencillo y es molestar también a la gente. Yo por eso evito y simplemente lo que hago es sacarme una reserva de Booking que se puede cancelar gratuitamente desde y sin poner tarjeta y apenas paso migración cancelo esa reserva y como si nada estoy relajada y tranquila yendo a la casa de mi familiar, amigo, etcétera. Vamos a ver todos los filtros para que tú también la puedas hacer sin que te carguen a ninguna tarjeta, pero antes de eso, suscríbete a este canal, te doy muchísimos tips re útiles que muy seguramente no encontrarás en otro lado, suscríbete. Vas a entrar a Booking.com y vas a poner la ciudad a donde vas, las fechas, así como cuántas personas van, luego le das a buscar, vas a entrar a la parte de la izquierda y allí vas a ver varios filtros, uno de ellos que dice cancelación gratuita y sin pago por adelantado. Te aparecerán varias opciones de hoteles, no escojas la más costosa si vas viajando barato porque se va a notar mucho que no es una reserva real y que vas a cancelarla, así que escoge la más barata. Yo escogí esta que es Motel 6 en Las Vegas y pasé perfectamente por migración. Ojo porque apenas entres te va a salir la hora hasta la que es permitido cancelar y si no te van a cobrar por lo menos la primera noche como era en este caso. Te van a pedir la tarjeta, pero si alcanzas a cancelar antes de la hora que dice ahí, no te cobrarán nada. Usualmente te mandan un correo con el botón de cancelación bastante claro para que lo hagas apenas pases migración y antes de la hora que dice ahí. Hey, si te gustó este vídeo porfa ayúdame a compartirlo con gente que creas que les será útil y darme like, suscribirte a mi canal. Chao.